Les puedo probar que de los 35 millones de hogares, a 30 millones de hogares le llega de manera directa una pequeña porción del presupuesto, en 30, directos, y a 5 millones de manera indirecta. También se beneficia, pero de manera indirecta. Pero nunca del presupuesto, estoy seguro, de manera directa le había llegado a un porcentaje tan alto.